Abertis es uno de los valores del IBEX 35 que veníamos analizando con frecuencia ya que ofrecía unas muy buenas perspectivas técnicas en todos los espacios temporales. No obstante, el desplome del mercado de las últimas semanas ha arrastrado la cotización de la compañía del IBEX, empeorando sus expectativas técnicas para las próximas sesiones. La pérdida del soporte de los 15,20 euros es el detonante que nos confirma la hegemonía de las ventas a corto plazo y que da un primer objetivo de caída en los 14,50, resultado de proyectar a la baja la amplitud del movimiento lateral de los meses de abril, mayo y junio. En estos precios lo más normal es que veamos la vuelta de las compras ya que además se encuentra el promedio móvil de 200 sesiones. Aunque a corto plazo las perspectivas técnicas se han estropeado, debemos tener muy en cuenta que el sesgo a medio y largo plazo sigue siendo alcista, siendo lo más normal que veamos la continuación de las alzas en los próximos meses. Seguiremos sin ver una señal de fortaleza importante mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 16 euros, máximos anuales de la compañía.